El Ángel El Ángel Es domingo y no sé, no sé dónde andarás Sabes mi teléfono, hoy tal vez me llamarás Te deseo tanto, no lo puedo evitar Porque siento la obsesión, me cuesta respirar El Ángel, te respiro siempre El Ángel Estás flotando en él Ganas, ganas de tenerte aquí Una fiebre que me abraza, yo me siento como presa Solo espero que me llames de repente Me comportaré como lo que soy Con la mente clara y el cuerpo puro y paciente Y hasta el aire que hay aquí Pregunta siempre por ti Ángel Ángel Casi falta el aire El Ángel Estás flotando en él Ganas Maldito deseo que A intervalos aparecen De repente crece y crece Yo no sé lo que en tu alma está escondido Mientras yo besando en ti Soy un ser de carne y hueso y por eso necesito Verte aquí El Ángel El Ángel Me refiero solo a ti El Ángel Estás flotando en él Ganas 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 de tenerte aquí Una fiebre que me aparente Que de repente crece y crece El Ángel Me refiero que me aparente Ve a la la la, le 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 teh Me refiero 피 A intervallos aparecen, de repente crecen y crecen Yo no sé lo que tú haces, escondido mientras estoy pensando en ti Soy un ser de carne y huevo y por eso necesito Ven a mi El aire, te respiro solamente El aire, estás notando en él Ganas, ganas de beber de aquí Una fiebre que aparece, de repente crecen y crecen El aire El aire El aire, estás notando en él 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 El aire, estás notando en él